Hola, soy Roque y hoy os voy a enseñar las tres nuevas interfaces de Native Instruments. Os voy a hablar un poco de su utilización y sus diferencias. Aquí las tenemos, Complete Audio 1, Complete Audio 2 y Complete Audio 6 en su versión 2. Para ir directamente al grano os voy a hablar de las diferencias entre los tres interfaces, remarcándolas y explicándolas un poco. Tenemos entrada de micrófono y de instrumento que pueden ser utilizadas simultáneamente, salida de cascos y este pequeño conmutador entre instrumento o nivel de línea. Por la parte de atrás simplemente tenemos dos salidas en RCA, por lo tanto desbalanceadas. Como veis tiene la misma carcasa de plástico, por lo tanto es ligera y muy portable, pero ya vemos las diferencias con sus conectores XLR Jack, su control de ganancia independiente, su conmutador entre micrófono y línea, su volumen de auriculares, phantom, control de mezcla entre monitorización directa y lo que está grabado en el ordenador y el cómodo y útil control de volumen de nuestros monitores del estudio. Además, seguimos teniendo vúmeters. Una diferencia bastante importante es que disponemos de conectores de salida Jack, en este caso señal balanceada. Su carcasa es de aluminio. En cuanto a las diferencias más remarcables es que disponemos de dos salidas de cascos con volumen independiente, más vúmeters de señal, más entradas. Disponemos también de entradas y salidas digitales y MIDI. El acabado y tacto general es muchísimo más profesional. Espero que os hayan gustado, espero que habéis apreciado las diferencias de cada uno de estos modelos. Os dejo muchísima más información en el footer de este vídeo y por supuesto podéis hacer todos los comentarios que queráis.